¿Qué tal amigos? Buenas tardes, aquí mi nombre es Isaac García García del canal de instrucciones de acordeón y bajo sexto En esta oportunidad les vamos a traer la canción de Nostalgia Campesina Ya subimos el cover en el 2018, ahora vamos a hacer el tutorial de esta canción Acordeón de este tono de re ¿Sí? Voy a empezar acá Dos veces de repito Ahora Luego 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 Bueno esto sería todo, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video tutorial de acordeón Hasta luego